Viene saliendo del fondo Torque por parte de Tignaglini, este que la viene dejando para la ubicación de Orihuela. Ahí sale Orihuela del fondo dejando la corta seguramente para que llegue Minesi. Ahí la tiene Minesi, la parra en el círculo central, gira, la pone a la derecha para Agustín Peña. Ahí se viene Peña, centro al área, muy bien mandado, entraron varios centros de vallos, no llegó, y que ya para Agustín Peña, se remate, gol, 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 gol. Torque, José Álvarez, y la encentro de Peña, muy bien mandado de la cazó con pierna zurda para meter la baja contra el tempino, contra el palo izquierdo, y el equipo celeste le regala un sol a sus hinchas, en esta noche del estadio centenario, ¡Ay, gol de Torque, señores! ¡Empata en conjunto ciudadano 1-1! ¡Aquí Montegre Uruguay! Continuó muy bien Álvarez. Había generado anteriormente situaciones claras, no bien resueltas el equipo de Torque. Acá vino el centro pasado desde la derecha y le pegó de zurda como venía allí Álvarez. Había sido el mejor en ofensiva del primer tiempo y empata merecidamente Torque. Señores, premio para el que más quiso en este segundo tiempo y es el Montevideo City Torque. Buen centro de peña en esta oportunidad, al segundo palo, Álvarez Cotto venía de zurda, la cazó de aire, la mandó abajo contra el parante izquierdo para que Torque, que no buscaba, encontrara el premio. Empata el partido y está bien, es justo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.